Y ahora estaría usted muerto, señor de la Vega El ejercicio ha terminado, señores Sea más sigiloso o busque siempre una vía de escape Sí, mi teniente Señor, buen día, si no mejora, no podrá graduarse ¿Ha llegado una carta de ultramar para usted? Gracias, señor De verdad que no te entiendo Te veo como súper frío, tío, lo está viendo súper bien Y yo estoy hecho una puta mierda, ¿sabes? Igual es la experiencia Y una vez te lo han hecho un par de veces, pues igual te acostumbras Pues ayúdame Ayúdame, que solucionáis a esto La solución es llorar Pa' pelear Pa' sangrar Como si te desgarraran por dentro ¿Y de qué mala de sexo? De poder No sé Por lo que me cuentas, yo creo que me va a gustar La película Hay otro problema Ya voy acompañado Una amiga ¿Y cómo se llama? Guillermo Pues enhorabuena No sabía nada Bueno Igual se me olvidó comentar en la entrevista Si lo hubieses comentado en la entrevista, igual no tendrías este trabajo ¿Cómo? Perdón, señor Arturo Pensaba que usted lo sabía todo sobre sus empleados Señor Rivera Y no, no sabía nada Bueno Eh... Cristina Cristina, sí Si me haces el favor, me terminas el tema de las facturas y luego recoges tus cosas, ¿vale? Usted solo tiene que hacer lo que le toca Y ya pues, después va a celebrar, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Está todo nítido ahí o qué? ¡Va! ¡No jodas! No me digas que todavía estás enamorada de ese hijo de puta Mire, yo Le voy a tirar un dato ahí, ¿oyó? ¿Y sabes por qué hago esto, mami? Para que la gente me camine Y para que la gente me camine La naranja se tiene que caer del árbol Y esta ya está bien madura Es el ciclo de la vida Y la cola Y ya está bien Y ya está bien